Y estamos aquí en ¿Sabías qué? con el super pana del algodón de azúcar. ¿Qué tal mi amigo? ¿Cómo estamos? Sí, puedes responder una preguntita mi amigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bueno negocio? Esa es la manera. Estamos aquí con el amigo de los Goku Cumbia, directamente de... ¿Cómo te llaman? Jorge. Jorge. Una preguntita así rapidita, por favor. Pero señora, no se vaya, venga, apoya a su hijo en todo momento. Venga, venga, pero usted el otro. Vamos a no ver. Ya, gracias. El niño ha estudiado. Sientas orgullosas, señora. Gracias. Músicos del Ecuador. ¿Qué cosa? No, no es otra. No, no es otra. Bueno, está bien, muchas gracias. Una pregunta. Él si quiere, adelante si quiere. Ven, ven. Sin miedo, sin miedo. Pelea por estar aquí. Veamos. Y bueno, aquí estamos con la señora del Bonay, que nos va a responder la siguiente pregunta. Muchísimas gracias. Gracias. Ágale, Bonay, ágale. Gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video.